Muchos de ustedes me han comentado que por qué no hago menestras. Y bueno, sí hago menestras en mi casa, les encanta. Y esta menestra es la preferida de mi familia, como es la menestra de garbanzos. Quedó mi plato. Bueno, si desean pueden servírselo también con arroz, pero a mí me encanta así. Y bueno, llegó el momento de probar esta delicia. Les aseguro que es delicioso. Ya puse la vinagreta en la ensalada. Ahora, pruebenlo. Espero que les guste. Las menestras con cuerdito de chancho quedan deliciosas. Hola, hola a todos. El día de hoy quiero compartirles una receta que les encanta a mi familia, que es muy sencilla y a la vez nutritiva. Muchos de ustedes me han comentado que por qué no hago menestras. Y bueno, sí hago menestras en mi casa, les encanta. Y esta menestra es la preferida de mi familia, como es la menestra de garbanzos. En esta ocasión le voy a hacer con cuerdito de chancho, una carnecita y ensalada. Así que les invito a que me acompañen a prepararla a mi estilo, al estilo de Lirene. Y aquí tengo los ingredientes. Ya puse a remojar los garbanzos en agua caliente nada más. Tengo más o menos una horita aquí. Acá tengo los cuerditos de chancho, cebollitas, ajos, pimiento, tomatito, cebolla larga, hojitas de capio que tengo congeladitas, herramita de cilantro, una hojita de laurel. Y bueno, aquí están los ingredientes que van a formar parte de la ensalada, la vinagreta y por supuesto un pedacito de carne. Aquí ya puse a hervir agua porque voy a cocinarlo en olla de presión, pero en agua hirviendo. Pongo a cocinar ya los garbanzos. Pongo un pedazo de paiteño, cebolla blanca, rama de cilantro, las hojitas de apio, una hojita de laurel, un poco de sal, un poquito de pimienta, los ajos, unos dos ajitos. Ahora sí lo cocinamos en olla de presión. Acá ya tengo secando el arroz y aquí he puesto a calentar agua para cocinar el cuerdito. Miren, cocinar el cuero, voy a ponerle sal, herritas, un poquito de pimienta, una cintura de comino y agua. En esta otra ollita que puse a calentar agua voy a colocar un tomate partido así en cruz para poderlo pelar y cocinar. Ya, pues así le preparo yo la menestrita, ya van a ver. Bueno, mientras se cocina el cuerito así como el garbanzo, voy a hacer el refrito. Pongo a calentar ya la sartén y voy a colocar un poquito de mantequilla. Con un poquito de pasta de achiote. Voy a añadir unos trocitos de pimiento verde. No hace falta picarles fino porque luego lo voy a licuar. Pimiento rojo, un buen tanto de pimiento rojo. Y una media cebolla perra. Esto voy a sofreírlo muy bien. Miren, acá ya está próximo el cuerito, ahí está. Bueno, ya está cocinadito el tomate, así que lo voy a pelar simplemente y licuarlo. Está ya pelado, miren. Así que voy a ponerlo ya a licuar. Pongo el tomate y con el caldito del cuero voy a licuar. Listo. Ahora sí. Voy a añadir directamente el licuado de tomate. Pongo todas las pepitas a que nos quede finito. Dejo hervir un momento y lo reservo. Bueno, llegó el momento de hacer la ensalada. Tengo aquí todas las verduras limpiecitas, lavaditas. Y simplemente pelar un poco el pepinillo. A mí me gusta hacerlo así. Sacarlo una parte que nos quede como decoradito. Así. Miren, miren, le pico. Y voy colocando en el recipiente. Continúo con el tomate. Ahora voy a lavar la tabla de picar y el cuchillo para continuar con el perejil. Y lo pico muy finito para añadir a la ensalada. Voy a pelar una zanahoria. Aquí recojo toda la basurita orgánica que sirven de abono para nuestras plantas. Voy a rallarla. Voy a preparar la vinagreta. Para lo cual voy a utilizar aceite de oliva. Caso limas o limones. Me gusta la lima porque le aporta un sabor dulcecito y ácido a la vez. Así que como tengo limas de casa, las utilizo. Listo. Listo. Venagre blanco, sal, pimienta, un poco de mostaza. Mezclamos todo muy bien. Y lista la vinagreta. Al momento de servir vamos a colocarla en la ensalada y la mezclamos muy bien. Lista la ensalada. Me encanta de las ensaladas que sea de variedad de colores y sabores. Llegó el momento de preparar la carne. Así que voy a asesinarla primero para luego hacerla en tiritas como me gusta. Una vez que le tengo así, vamos a colocar sal, un poquito de ajo molido, un poquito de pimienta, un chorrito de salsa china, un poquito de mostaza y lo mezclamos muy bien. Dejamos que se concentre el sabor antes de freír. Miren, ya se cocinó el garbanzo, un huevita de presión. Vamos a verificar, miren, miren, ya está suavito. Miren, ya está suavito. Así que lo vamos a apartar. Y miren, aquí este cantito. Buenísimo. Ya está listo el cuerito. Simplemente pongo un tenedor y miren, ya está suave. Así que esto también lo aparto. Voy a dejar enfriar el cuerito para hacerle pedacitos. Llegó el momento de poner tanto las cebollitas como los ajos de los garbanzos, que ya están listos a esta preparación. Coloco las cebollitas, los ajos que estaban cocinándose en el garbanzo. Y adicional, le voy a poner unos dos cucharoncitos de garbanzos. Y van a ver la consistencia que le dan. Mientras tanto, estoy enfriando ya los cueritos para cortarlos, para añadirlos a los garbanzos. Voy a cortar los cueritos en pedacitos pequeños, para adicionarlo ya al garbanzo. Miren, están suavitos. Bien cocinaditos. Y como estuvieron bien aliñaditos, están deliciosos. Y una vez picados, los voy añadiendo ya al garbanzo. Aquí le añadí el caldito de que cociné el cuero, lo que sobró. Y ahora sí, solo nos queda licuar para colocar en el garbanzo. Al licuar. Y bueno, ya añadí la preparación. Miren, vamos a dejar hervir para verificar el sabor, si alguna cosa falta. De pronto un poquito de sal o de pimienta. Una vez caliente, voy a añadir la carne. Voy a tapar para que bote sus jugos y se haga suavecita la carne. Pico finamente cilantro, que le aporta un sabor exquisito. Y lista esta deliciosa menestra de garbanzo. Y ya está lista la carne. Y en realidad es deliciosa. Y quedó mi plato. Bueno, si desean, pueden servírselo también con arroz, pero a mí me encanta así. Y bueno, llegó el momento de probar esta delicia. Les aseguro que es delicioso. Ya puse la vinagreta en la ensalada. Pruébenlo. Espero que les guste. Las mianestras con cuelito de chancho quedan deliciosas. Comentenles si les gusta así. Y espero que sea de su agrado. Les agradezco de verdad la compañía. Y yo voy a disfrutar de esta delicia. Espero que les guste. Deli delicioso. Hasta pronto, amigos.